En lo que sigue mezcla información deportiva con información de farándula y también del ámbito policial porque en libertad pero con prohibición de acercarse a su ex novia quedó el jugador de Colo Colo Mauro Olivi el futbolista fue acusado de agresión por la bailarina Valentina Roth y fue formalizado por lesiones menos graves Sin despegar la mirada del suelo Mauro Olivi se presentó ante el octavo juzgado de garantía de Santiago En minutos el futbolista de Colo Colo sería testigo de su propia formalización luego de haber sido acusado por su pareja la bailarina de 20 años Valentina Roth de agresión Supuesto hecho de violencia que se registró al interior del departamento del jugador Eñuñoa la madrugada de este miércoles Allí llegó Roth a eso de las 3 de la mañana Ella manifiesta que esto se originó a raíz de una discusión por problemas personales entre ambos y que el jugador habría reaccionado en forma agresiva Discusión que llegó a los golpes Eso declaró la bailarina ante Carabineros que concurrió al lugar luego de haber recibido un llamado de Roth Ella llamó a Carabineros, ella manifiesta haber sido agredida por la señora Olivi Se contrataron las lesiones de la ciudadana y resultó con lesiones de carácter leve Lesiones contratadas en la posta 4 y que registraron estas fotografías reveladas por la propia bailarina Un hematoma en el pómulo derecho y otro en el brazo izquierdo Horas después se reapareció en el programa Gingo donde participa, donde confirmó la agresión Me metió contra la pared y ahí me pegó acá Producto de este episodio el futbolista argentino Mauro Olivi fue detenido por Carabineros de la 18ª Comisaría de Ñuñoa Una noticia que sorprendió a los vecinos del jugador uno de los últimos refuerzos estrella adquiridos por Colo Colo esta temporada Nunca ha sido problemático, siempre ha sido conversada con los vecinos en el ascensor y saludaba a todo el mundo Ella es una niña problemática Lleva la atención, molesta Tras su detención, Olivi fue formalizado por las lesiones que le provocó a la bailarina producto de su irreprochable conducta anterior El Ministerio Público le ofreció al jugador suspender la causa en su contra bajo una serie de condiciones No se debe acercar ni al lugar de trabajo, domicilio, ni a la vía pública ¿Qué pasaría si Mauro se acerca de Valentina? Estaría incumpliendo con la suspensión condicional y podría ser reeducada Además de fijar su domicilio y avisar al tribunal si cambia de dirección todo dentro del plazo de un año situación que fue aceptada por Olivi y su defensa amigos y cercanos de la pareja lamentaron lo sucedido Creo que es muy sensible lo que le está pasando acá el club lo está apoyando 100% Encuentro que cuando ya hace falta respeto de esta forma ya no existe nada, no existe amor Un episodio del que el futbolista no hizo declaraciones tras salir libre del tribunal Ella da por cerrada su relación con él, pero Y a mí el amor no se va a ir de un día por otro O sea, yo sé que con él no voy a volver nunca, nunca Lo que está claro es que Olivi no podrá acercarse a Valentina Roth durante un año